gracias amado y a toda la gente que ha estado con nosotros a propósito yo siempre tengo que hablar de domínguez brito porque es que él es muy ameno no sé si tuviste las declaraciones en el día de ayer luego del apresamiento de este diputado el señor tenemos nombre por acá gutiérrez y domínguez brito refería sobre que era de esperarse el tema del narcotráfico ligado al prm una de las cosas que cuando veo declaraciones de esta índole otras declaraciones como que el partido revolucionario moderno no sabe qué hacer con la seguridad ciudadana y otros referimientos que es el señor brito pareciera que él nunca estuvo en el gobierno pasado ni que duró no voy a decir 20 vamos a ponerlo 8 de danilo o que su gobierno tiene 16 años en el poder casi 20 interrumpido solamente por el gobierno de hipólito mejía hay cosas o preguntas que me gustaría hacerle el señor domínguez brito y cuando hablo de él me gusta poner la foto de él cuando está quemando la gorra del pld porque él entendía en ese momento al parecer cambió de parecer que era un partido corrupto ya eso se le olvidó a domínguez brito y me pregunto si él tiene la calidad moral para hacer referimientos no es que esté mal las denuncias de las cosas que pasan de manera incorrecta en la política eso es totalmente pero él como perteneciente a un partido donde él mismo refería que la corrupción era un cáncer que había que acabar con ese partido y que quemaba de manera disgustada las insignias del mismo hoy sale y lo vemos diariamente en los medios haciendo referimientos a temas de relevancia que en su partido tampoco fueron resueltos que tuvieron tampoco la capacidad de resolver el tema o los temas a los que él se refiere ni siendo procurador ni siendo un alto dirigente de ese partido nosotros tenemos que ser un poco coherentes también me gustaría preguntarle a domínguez brito qué pasó o qué hizo la procuraduría de entonces 2014-2020 donde este señor gutiérrez tuvo la mayor capacidad de trabajo en lo que tiene que ver con el tráfico internacional qué gestiones estaban haciendo la gestión pasada de yanalá y los gobiernos de danilo medina señores nosotros tenemos que ser un poquito cuidadoso en el 14 domínguez brito todavía era procurador en el 14 ya no la entro en el 16 nosotros tenemos que ser cuidadoso cuando tenemos techo de cristal como dice amado siempre acá o sea hacer referimientos a boca llena cuando tenemos a nuestro alrededor tenemos en nuestro círculo temas muy delicados que si posiblemente no seamos culpables ni hemos actado en esos actos gente muy cercana a la que por omisión nos referimos ni decimos esta boca es mía el señor domínguez brito también me gustaría verlo empoderado hablando de otros temas importantes como los escandalosos casos de corrupción a los que él en un momento determinado cuando se ve afectado de manera interna en su partido él refería no por él más nunca ha vuelto a hablar de eso o sea a él se le olvidó y vemos que sale esporádicamente a los medios cuando hay temas de este nivel o de esta magnitud como oposición domínguez brito pero cuando usted estuvo en el poder que se hizo desde su gobierno desde su gestión para trabajar y tratar y acabar o que se viera un trabajo que se estaba haciendo desde los gobiernos en los que usted perteneció y al cual está en el día de hoy desde los gobiernos en el cual usted trabajaba y en los que perteneció al día de hoy hubiera sido bueno ver a un señor domínguez brito candidato a la presidencia asumir posiciones de esta relevancia cuando él aspiraba y cuando fue gestor público no nada de eso se refería nada de eso él lo sabía y la imagen por favor porque quiero que se vea cuando él quemaba la gorra o sea nada de estas cosas sucedían o a él aparentemente no les importaba o no las conocía hoy vemos que a la mínima situación que pase ahí sale el señor brito a los medios de comunicación ¿dónde está? ¿dónde están? ¿dónde se encuentran los ex funcionarios los políticos que hoy hacen oposición y que en un momento determinado estuvieron en el poder? ¿dónde esto también pasaba? pero no decían nada no refería a nada para hablar hay que estar yo creo limpio o sea para yo hablar a boca llena y hacer referimientos de situaciones o cosas yo debo de tener la calidad moral para poder hacerlo no como un santurín venir a hacer referimientos luego de que ya no soy yo el que está dentro de ese cáncer de ese vertedero cuando yo estoy ahí no me añade ahora cuando salgo ahí sí yo puedo decir y hacer todo lo que está haciendo tanto él como otros si observamos amigos televidentes vemos a un dominguebrito hablar pero en este momento y hay que decir que tiene gallardía de hacerlo en este momento vemos dos personas en los medios de aquel otro hora partido no tienen la posibilidad en principio lo vimos muy y a gallardos hablando a un señor temístocle haciendo referimientos a temas de lo cual él posiblemente hacía lo mismo o peor destacar y decir que para nada estamos justificando lo que está pasando hay que hacer las denuncias y que se paguen las últimas consecuencias de todas las cosas incorrectas pero quien hace referimientos o quien habla de esas cosas con que calidad y quien puede hacerlo de un partido que duró dos décadas gobernando el país y que no pudo lograr en un aspecto básico-elemental de nuestra nación solucionar los problemas ¿cuál resolvió? tenemos aquí en República Dominicana resuelto el problema de la energía eléctrica tenemos el problema resuelto del agua tenemos el problema resuelto de la salud tenemos el problema resuelto de la educación ciertamente tenemos una deuda social acumulada terrible por eso somos del tercer mundo y somos un país en subdesarrollo pero cuando vemos gente hablando a este nivel que hizo muy poco por no decir que no hizo nada tú dices bueno él nunca ha estado en el gobierno yo preferiría él tiene todo el derecho de hacerlo no seguir viendo a Domínguez Brito hablar cada vez que pase una situación porque no creo que él tenga la realidad para hacerlo porque él fue parte y estuvo ahí gracias Carolina muchas gracias